Es mi señor y mi camino, mi salvador y mi destino. Es el guardián de mis alianas, me dice tu cariño y pésame con ganas. No te vamos, nena, ya pésame con ganas. Música Eres mi luz, tu gran ausencia, carga mi cruz y mi inocencia. Sueño con él desde mi cama, me dice tu cariño y pésame con ganas. Dice vamos nena ya, bésame con ganas Él es mi amor, mi cuerpo y alma Dice ten cariño y bésame con ganas Dice vamos nena ya, bésame con ganas Es mi Señor, mi camino y mi camino Mi favor, mi vestido y mi vestido Dice vamos nena ya, bésame con ganas Dice vamos nena ya, bésame con ganas Aplausos